¿A quién responsabilizan ustedes en este caso? Y aparentemente la Intendencia, que hizo unos pagos atrasados, no cumplió en forma y en fecha adecuada, y bueno, y justo la empresa tenía que hacer aporte a los trabajadores que habían mandado al seguro de paro y no pudo hacer la liquidación porque no tenía efectivo en caja, ¿no? ¿Molestó un cartel, una pancarta que dice, bueno, que la Intendencia contrata a empresas que cumplen con los trabajadores? Pero, a ver, Vega Uruguay, que ya hace casi tres años está trabajando en el sitio pintado, todos sabemos, yo soy perteneciente a esa empresa, fui perteneciente a esa empresa y ha tenido grandísimos problemas, tiene problemas del convenio colectivo que tenemos firmado los trabajadores del Zunca, lo ha violado continuamente, ha tenido denuncias en el Ministerio, en la Dinatra, ha tenido en todo lado, entonces es una empresa no seria para una inversión pública que es plata de todos nosotros, eso lo venimos denunciando y lo decimos continuamente porque los problemas con esta empresa no se terminan, a pesar de que se ha mejorado, han hecho mejoras en el sitio pintado los trabajadores que allí estamos, pero siguen habiendo falencias en cantidad de cosas, entonces es lamentable que siendo plata de todos nosotros puedan aparecer este tipo de empresas que son beneficiadas con plata nuestra, ¿no? Gracias.